Vamos a hacer un repaso de todas las opciones que permite modificar Google Earth. Esto lo tenemos dentro de Herramientas, Opciones y se nos despliegan varias pestañas. La primera es Vista 3D, donde podríamos elegir colores de textura, color verdadero 32 bits o color de alta densidad 16 bits. Esto es la cantidad de colores que nos muestra. Ya tengo la más alta. Si pusiera 16 bits, pues pesarían un poco menos las imágenes al cargarse. El filtro anisotrópico lo podemos desactivar, dejarlo en medio o alto. Esto, al tenerlo alto, digamos que ayuda a la nitidez de las imágenes en cuanto al horizonte. Cuando tenemos una vista inclinada, pues eso lo mejora. Yo lo tengo en medio. Al estar desactivado, pues también el tiempo de carga sería menor. Tamaño de etiquetas y iconos. Pues un pequeño, mediano o grande. Estos son las letras y los iconos. Pues qué tamaño los queremos. Modos de gráfico. Aquí nos deja escoger entre OpenGL y DirectX. Bueno, esto es algo técnico. Creo que esta opción doble solo se presenta en Windows, ya que en Mac o en los dispositivos de Apple y Linux solo se permite el OpenGL. En principio es indistinto. Para Windows deberían funcionar los dos. ¿Cómo queremos que nos muestren las coordenadas? Esta opción ya la habíamos visto. Grados decimales, grados minutos y segundos, grados con minutos decimales, UTM o sistema de referencia de cuadrícula militar. Normalmente lo dejaremos grados minutos y segundos, quizás lo más habitual. Unidades de medida. Para nosotros en España usamos metros y kilómetros. En otros lugares usan pies millas, como por ejemplo Estados Unidos. La fuente del texto la podemos modificar tanto en tamaño como en estilo en esta pestaña de fuentes. Exageración del terreno. Yo lo tengo ahora en dos. Lo normal es dejarlo en uno. Lo en uno correspondería con una imagen real, pero a lo mejor si estamos en lugares que necesitamos exagerar la elevación para ver mejor la topografía, podemos ponerlo dos o incluso tres. Podemos activar un relieve de alta calidad, aunque esto va a afectar en el tiempo de procesamiento y los recursos que utiliza de la máquina. Usar imágenes 3D. En este caso lo tengo activado. Esta fase experimental es nueva. No conozco bien qué es. Usar procedimiento fotorrealista de la atmósfera. No sé si es mientras estamos viajando leer la parte meteorológica y colocarla ahí. La verdad es que desconozco esta parte que en otras versiones no estaba. También tenemos tamaño del mapa. Yo lo dejaría de la mitad para abajo para no consumir muchos recursos tampoco. La siguiente pestaña es caché y esto cada vez que se carga una imagen Google Earth la mantiene en memoria y podemos modificar estos límites de megas consumidos por la memoria tanto de caché como la de disco y de vez en cuando incluso borrarla. Si vemos que estamos ya saturando un poco el disco duro, aunque tenemos un límite, podemos borrarlo. Estas dos pestañas de viajes y navegación, por ejemplo esta viajes, va vinculada con los tours. Ya vimos algo de esto cuando vimos cómo crear un tour y podemos especificar los tiempos de viaje entre un punto y otro de un tour. El tiempo de espera en cada punto, si nos muestra la viñeta al esperar en el punto, o sea que se abra el globo de información para ver que contiene, que vuele a lo largo de las líneas. También podemos modificar el ángulo de inclinación de la cámara cuando se está desplazando de un punto a otro, el alcance de la cámara y la velocidad de viaje a lo largo de esa línea. Y también podemos modificar la calidad de grabación de un viaje. Los mismos parámetros de velocidad y tiempos de espera se pueden modificar aquí cuando se trata de un viaje desde un camino. Bueno, desde un camino sería tracks descargados, por ejemplo, de GPS y este sería de líneas dibujadas sobre el propio Google Earth. En cuanto a navegación, tenemos volar a velocidad del vuelo, tenemos opciones de estas interesantes. Cuando nosotros nos acercamos a algún lugar está activado que se incline automáticamente e ingrese en la vista de nivel de suelo. Es decir, por ejemplo, yo me estoy acercando a una ciudad y a medida que me voy acercando al suelo se va inclinando la vista y si tiene Street View ese lugar me va a directamente ir al Street View. Casi yo, personalmente, prefiero que no incline automáticamente a la vista al acercar. Prefiero ver cenitalmente los lugares y si ya se me interesa me inclino. Así que voy a cambiar en este caso esta opción, la voy a aplicar para que quede activa. Y también podemos cambiar, hacer diferentes opciones en el controlador del mouse. Invertir la dirección de acercamiento de la rueda del mouse. Es decir, si yo estoy acercándome, haciendo zoom al mover la ruedita hacia arriba, eso podría invertirlo en este caso. Y también como me desplazo yo al hacer, por ejemplo, doble clic en un lugar que tan rápido o que tan lento se desplaza hacia ese lugar. Y en la última pestaña de general podemos escoger qué mail queremos usar a la hora de reenviar imágenes o información. También podemos activar o desactivar que los resultados se muestren en un navegador externo. Esto lo vimos cuando quisimos ver la galería de Google Earth. Que esto estaba activado y se iba al navegador de Chrome, en mi caso, y lo desactivaba para que se mostrara en la propia pantalla dentro de Google Earth. Podemos enviar estadísticas de uso a Google para que ellos mejoren el software o si sois muy amantes de vuestra privacidad, pues lo desactiváis. También cuando ya cargamos una capa y hay algún error, podemos modificar que cancele la carga o que lo acepte sin notificación. Y por último, podemos activar o desactivar sugerencias al ejecutar Google Earth, activar o desactivar anuncios en pantalla. Y también habilitar en los globos marcadores el acceso a los archivos locales y datos personales que yo lo tengo desactivado. Y guardar cookies en el disco para tener una mejor navegación. Esto también lo podemos ver en caché. Y nada más, estas son por encima todas las opciones que nos permite tener Google Earth y que prácticamente las retocaréis la primera vez que abráis Google Earth y os va a quedar por defecto instaurada, no ser que puntualmente queráis modificar algo como la exageración del terreno puntualmente o alguna otra cosa menor como la fuente o el tamaño. Pero en general no vais a estar modificando cada dos por tres estos parámetros.